Les agradezco que hayan venido porque me comentaron que esta mañana habían ido los padres a comentar de que habían casos de meningitis. Niego terminantemente, no hay ningún caso, lo que sí hay casos de conjuntivitis. Las madres están trayendo los certificados para que justifiquemos la falta. La escuela, vos viste, Mabel, cuando viniste, está en condiciones. La escuela fue fumigada en febrero, pero yo no soy doctora ni especialista, pero con fumigar un día no se soluciona este problema de las enfermedades. O sea, la fumigación es como para ausentiaquistas del mosquito, el tema de los alacranes, de algún desmalezar, pero no tiene nada que ver con una cuestión que sea de un virus o una patología. Exactamente. Nosotros ni vos ni yo somos especialistas, pero el sentido común nos dice que eso no nos puede afectar. Nosotros, por ejemplo, no tenemos rata. Cucaracha es raro que encontres. Acá yo te invitaría que vos busques los libros en la dirección. No hay porque nosotros tenemos esas cajitas que ahuyentan las cucarachas. Gracias a Dios no tenemos. Nosotros la tenemos como vecina a la escuela ECA, que ellos tienen depositadas varias cosas. Ya hemos hablado con la directora, entonces la parte vecina también está cuidada. Nosotros cuidamos todos los sectores. Si bien la escuela es grande, yo los he invitado a los padres. Cuando la señora supervisora nos dio ese documento de las enfermedades que están, los invité a los padres para que ellos nos ayuden. Que si ellos querían echarle sofor, querían traer sus mantelitos, las maestras tienen el alcohol en gel. Hemos tomado todas las precauciones, porque no es solo para los niños, sino para nosotros también. Estamos conviviendo todos. Entonces, entre todos, nos tenemos que cuidar. ¿Usted me dice que las supervisoras les han enviado, les han repartido algunos instructivos con respecto? Sí, realmente nos han cuadernillo sobre las prevenciones, profilaxis sobre la meningitis. Después de la conjuntivitis, vinieron varias enfermeras del hospital y nos explicaron que los chicos que están enfermos no tienen que venir porque es altamente contagioso. Así que ahora nos dijeron sobre el sarampión. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Cada maestro está controlando el carnet de vacunación, especialmente en los chicos de séptimo grado, porque la segunda dosis dice que es a los 11 años. Y si ellos no la tienen, nosotros recién estamos haciendo la estadística y vamos a invitar al hospital para que vengan a vacunarlos. Para esto se necesita urgente el compromiso de los papás. Es más que vayan a los medios, que vengan y que traigan la documentación, los carnets de vacunación para los chicos y que generen también un manto de protección para sus propios hijos. Yo quiero diferenciar aquí, Mabel, los padres. La mayoría, nosotros somos en total los chicos 1.590. Vos multiplicá por uno, por dos, por tres, cuántos papás son. No son la mayoría, son tres, cuatro, son los mismos, que en vez de ayudar, tratan de destruir. Yo esta mañana les dije que esta es la escuela cabecera, que nosotros apoyemos, que la escuela es grande, que entre todos tenemos que trabajar. Así que yo le agradezco a los padres porque los padres son muy colaboradores. En cuanto al material que nos hacían falta, sillas, mesas, reparar los pisarrones, los padres nos están ayudando. Así que yo realmente quiero decirlo públicamente, los padres de la Escuela Coronel Vicente de Uriburo son muy colaboradores. Siempre, en todo grupo, hay dos, tres que están desconfortes. Es como la misma familia.